Para los cálculos en la vesícula biliar se deben tomar 6 cucharadas seguidas antes de acostarse en la noche Cálculos en la vesícula biliar se deben tomar 6 cucharadas de aceite de oliva antes de acostarse Y se deben tomar 6 cucharadas de aceite de resino en ayunas O sea, usted que es lo que hace Antes de acostarse se toma 6 cucharadas de aceite de oliva Cuando ya usted se levante al otro día antes de levantarse O sea, en ayunas, si es posible se toma 6 cucharadas de aceite de resino Dos por semana, tiene que hacer este remedio Tiene que hacerlo dos veces por semana para eliminar los cálculos en la vesícula biliar Entonces la fórmula nuevamente se la repito para que la tengan clara 6 cucharadas de aceite de oliva antes de acostarse Y en ayunas se deben tomar 6 cucharadas de aceite de resino Lo va a hacer dos veces por semana hasta que elimine y saque Elimine y expulse, pero también para que lo disuelva Ayude a disolverlo y a sacarlo los cálculos en la vesícula biliar Dos veces por semana